Saludos y gracias nueva vez por la complicidad de permitirnos llegar a sus hogares a través de este programa Verdades al Aire. Hoy tendremos como invitado especial a Francisco Javier García, quien es el Ministro del Turismo, con quien vamos a hablar sobre la situación del COVID en el sector turístico y también en la economía del país. Pero antes, como siempre hacemos, vamos a analizar las principales informaciones acaecidas durante esta semana. Sin lugar a dudas, la principal información durante esta semana sigue siendo el coronavirus. A la hora de grabar este programa, había 13.657 casos de personas infectadas, 448 muertos, un promedio de 200 personas por día. Para mí es inentendible que los infectados hayan llegado llegado a 2.086 en los hospitales y 3.879 en sus casas, bajo el cuidado de sus familiares, mientras que hay un 55% de camas disponibles en los hospitales, según datos del gobierno. La atención en casa debería ser cuando ya no hay camas en los hospitales, pues ha de entenderse que no es lo mismo que te atienda un facultativo, un médico, a que te atienda un hijo, una madre, o algún familiar que lo hará con mucho gusto, pero que también corre el riesgo de salir infectado. Imagínense un infectado en una casa donde conviven cinco personas, pero que haya camas suficientes en los hospitales, como a diario repite el ministro de Salud Pública. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la gracia de decir que hay camas suficientes? Y a la vez permitir que la gente se autoatienda en sus casas. No puedo entender eso. Otro tema importante relacionado con el coronavirus que sigue creciendo y el número de infectados y muertos, así lo indica, es que el presidente Danilo Medina sucumbió a la presión social y económica al abrir las puertas para que, de forma escalonada, la gente vuelva a trabajar juntos. Lo que, a mi modo de ver, puede estar equivocado, podría provocar un aumento mayor de los casos de infectados, como ha pasado en los países que han hecho lo mismo que ha hecho Danilo, y la gente ha tenido que volver al confinamiento. Creo que se trató de una decisión de carácter político, ya que el hartazgo de la gente se le está pegando al gobierno. Y políticamente, a menos de 50 días de las elecciones, eso no conviene. Pero esa es una decisión en la que subyace una irresponsabilidad del gobierno, ya que si los casos de infectados y de muertos no han disminuido un solo día, entonces, ¿por qué quitar las medidas? La única razón, a mi modo de ver, es la presión empresarial y la presión política. Otro tema importante en esta semana ha sido el voto de los dominicanos en el exterior, estimado en unos 570 mil personas. Los partidos políticos están de acuerdo con que los dominicanos en el exterior deben votar. Así que lo que queda es que juntos, es decir, partidos políticos y junta central electoral, busquen montar un proceso de forma que convenga a todos, de forma clara y transparente. Cualquier cosa que la junta central electoral haga respecto al voto del dominicano en el exterior, debe hacerlo a conjunto con los partidos políticos, para que si algo falla, si finalmente no se pudiera votar, el país pueda ver que no fue por falta de esfuerzos necesarios, sino causas ajenas a la voluntad nacional, las que determinaron que no se puede evitar, porque en otros países no habrá las condiciones y son ellos los que determinan si podremos finalmente votar o no. Finalmente, otro tema que ha llamado de manera considerable la atención es el robo que están cometiendo las EDS, duplicando y hasta triplicando las tarifas eléctricas en tiempos de coronavirus. Puedo entender que la gente en su casa, la tarifa pueda llegarle obviamente mucho más elevada, pero miles de personas que tienen sus negocios cerrados han pegado el grito al cielo, porque las facturas con los negocios cerrados le está llegando el doble y hasta el triple. ¿Cómo es posible que lo que el gobierno pretende que la gente se ahorre dándole ayudas y planes sociales, sea el propio gobierno que se lo saque de los bolsillos a través de las facturas eléctricas? Y lo peor e inconstitucional, a mi modo de ver, es que si usted reclama, aun cuando tenga derechos, debe pagar lo que ellos dicen que usted ha consumido. Y aun cuando ellos averigüen y le digan que usted tiene razón, no te devuelven tu dinero en efectivo. Tú tienes que abonarlo a la factura. Es como si el usuario fuera el enemigo del gobierno. Todo está diseñado para no atender bien a la materia prima de este país que es la gente. Si eso no es duro, por favor, que alguien me llame y me diga cómo se llama la obra. Pero bien vamos a dejarlo hasta ahí porque ya está con nosotros Francisco Javier García, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Bien, tal y como les prometimos, ya está con nosotros Francisco Javier García, quien es ministro de Turismo, con quien hablaremos sobre la incidencia del COVID en el sector turístico y también en la economía del país. Pero antes vamos a hacer una breve reseña sobre la vida de este importante hombre de la sociedad dominicana. Francisco Javier García nació el 24 de noviembre del año 1959 en San Francisco de Macorís. Estudió Economía en la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y Derecho en la Universidad del Caribe, graduado suma cum laude. Por sus inquietudes políticas y su vocación de servicio, Francisco Javier García ingresó a las filas del Partido de la Liberación Dominicana a finales del año 1978. Ha dirigido varios ministerios, Turismo e Industria del Comercio. También Francisco Javier García ha sido director de la Lotería Nacional. Debido a su destacada labor frente al Ministerio de Turismo, Francisco Javier García ha recibido reconocimiento de organismos nacionales e internacionales. El licenciado Francisco Javier García figura actualmente entre los ministros de Turismo más influyentes y valorados de toda Latinoamérica. Ya está con nosotros Francisco Javier García, Ministro de Turismo, con quien vamos a hablar sobre diferentes temas. Saludos Francisco Javier, finalmente te tengo en mi programa Verdades al Aire. Muchas gracias y muy contento, Adolfo Salomón, de estar en tu programa. Yo había insistido para venir, pero evidentemente que la playa de invitados que tú tienes siempre a veces no permite el espacio, pero aquí estamos en la época de la pandemia. Bueno, hermano, quisiera comenzar preguntándote cuál ha sido, si se puede cuantificar la incidencia del COVID en el sector turismo, ya sea en materia económica y en cualquier otro tipo de materia. Bueno, mira, en materia de incidencia, la parte que tiene que ver con los efectos que ha provocado hasta este momento el COVID-19, yo diría que eso no se puede cuantificar en este momento. No se puede cuantificar porque nosotros estamos en un proceso que está en vivo y en este momento. Cuando un huracán pasa por un país, después que el huracán pasa, tú puedes decir cuál fue la pérdida que tú tuviste, pero en el caso del COVID-19, esta es una pandemia que está en movimiento. Cualquier pronóstico que se haga es un pronóstico incorrecto. ¿Debastador no estimado en términos económicos? ¿No se puede hacer? Lo primero es que los efectos son devastadores para todas las áreas de todas las economías. Posiblemente la única área de la economía que se ha mantenido funcionando es el área que tiene que ver con el sector agropecuario. En prácticamente todos los países, porque lo que tiene que ver con los servicios ha sido fuertemente afectado. Pero la cuantificación no es posible tenerla, hasta tanto no se produzcan los periodos de apertura que cada país va a ir gradualmente incorporando en este proceso. Usted está puesta a una reapertura del sector turístico en un mes. ¿Por qué exactamente en un mes? ¿Qué condiciones habrá de cambiar en ese mes? Mira, la posición del sector turístico. Nosotros hemos tenido varias reuniones con el sector durante todo este proceso. Con el Zona Ore hemos tenido tres reuniones y se han conformado comisiones de trabajo y han estado trabajando. Lo primero que establecimos fue la necesidad de que se aplicara un protocolo para cuando viniera el momento de la apertura, la República Dominicana pudiese decir, nosotros estamos listos. Ese protocolo lo que conlleva es un sinnúmero de normas, procedimientos, metodologías que garantice la salud de los turistas que visiten la República Dominicana y de los dominicanos que recibimos esos turistas. Y además de eso, en el caso de los hoteles, cuando los vacacionistas, sean extranjeros o sean dominicanos, vayan a esos lugares, pues puedan recibirlo con las atenciones que somos rutineros los dominicanos, dándole a la gente, pero con el debido cuidado en materia de salud preventiva. Nosotros dijimos, en un mes el sector turístico está listo. No es que el país está listo. Nosotros vamos a estar listos cuando el gobierno disponga que nosotros entramos. Ya se dispuso que será empezando el mes de julio, pero nosotros vamos a estar listos antes. Al estar listos antes, ya por ejemplo se han elaborado los protocolos, ya el Ministerio de Salud Pública tiene los protocolos en la mano, está haciendo las elaboraciones, las correcciones del lugar. Tendremos reuniones con diferentes sectores, porque no solamente se trata de agentes en el área de la autoría, sino también en otras áreas de servicio, con los proveedores respectivos, con los restaurantes y otro tipo de establecimientos. Usted ha dicho, el Ministerio de Salud Pública tiene los protocolos. ¿Es decir que Salud Pública estará en los hoteles dando seguimiento? ¿O cómo se hará eso? ¿Se ha demostrado que los hoteles no tienen la capacidad logística de salud, por ejemplo, para enfrentar una pandemia? Bueno, lo primero es que los hoteles no van a tener que enfrentar pandemia en sus establecimientos. Para ver un caso, digamos, en caso de que alguien salga positivo. Ahí vamos, ahí vamos. Los hoteles lo que van a tener que hacer es lo mismo que están haciendo ahora los supermercados, cada uno en su naturaleza. Los bancos, que cuando el público va, ellos establecen cuál es el procedimiento, cuál es el sistema en que sus empleados van a interactuar con sus visitantes, tanto los supermercados como los bancos. Y la práctica aquí ha dado excelentes resultados. Ahora, Salud Pública lo que va es a verificar que los procedimientos que se van a utilizar en esos establecimientos están acordos por normas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, número uno. Número dos, en el caso de los hoteles de la República Dominicana, hay que decir que la mayoría, para no decir prácticamente todos los hoteles que funcionan en la República Dominicana, principalmente, los que pertenecen a grandes cadenas hoteleras, tienen empresas certificadoras desde hace mucho tiempo, tanto en materia de alimento como en materia de bebidas, y ahora obviamente en materia de salud. Estos procedimientos que se venían aplicando, pues ahora tendrán que reforzarse. Porque además, no es que el procedimiento que tú uses, es que el turista que va a venir a la República Dominicana, es un turista que viene con un criterio preventivo, que sabe que tú tienes que utilizar una serie de procedimientos para garantizar que no se contagien. Bajo estas condiciones, ¿usted cree que habrá muchos turistas en el mundo que quieran hacer turismo? O sea, es un poco como cuesta arriba salir de un país a hacer turismo en medio de la pandemia. Lo primero que tú tienes que pensar es, ¿cuáles son todos los agentes del área del turismo? No solamente son los hoteleros, no solamente son los diferentes agentes locales, empresas locales que son, que tienen lo que se llama la oferta complementaria del turismo. Están las líneas aéreas, están los grandes tour operadores, que tienen una cantidad extraordinaria de agencias de viaje y agencias de viaje independientes. Tanto las líneas aéreas como los grandes tour operadores hoy están perdiendo mucho dinero. Las líneas aéreas tienen todos sus aviones parqueados en tierra cuando deberían estar en el aire, pero no están en el aire por la situación que todos conocemos. Con esto se ha estado trabajando incluso en encuestas, preguntándole a la gente en esos países, si ellos estarían dispuestos a viajar. Sorpresivamente, porque uno a veces dice, bueno, yo no me monto en un avión, pero acuérdate, ¿qué es lo que hace que el turismo tenga un desarrollo tan grande en el mundo? Los grandes centros urbanos. O sea, sorpresivamente, las encuestas dicen que sí, que la gente quiere viajar. No solamente quiere viajar, es que la gente ha estado sometido a un sobreestrés en estos casos de todas estas cuarentenas prolongadas. Y en el caso de la República Dominicana, la cuarentena que aquí se aplica, o la que estamos trabajando, no es la cuarentena que se ha aplicado en otros países, en que la gente ha tenido que durar semanas en su casa sin poder salir a la calle, y solo permitiendo que salga uno. Digamos que como país estamos preparados, abiertos para que entre el turismo, para que vengan los turistas. Pero resulta que la mayoría de los países están vedados para los vuelos, para los puertos y aeropuertos. ¿A quién vamos a recibir si esos países no permiten los vuelos? Yo creo que ese es el otro elemento. El otro elemento es, no solo es que nosotros estemos preparados, como tú lo has dicho, es que los demás países, fíjate que los países que son los grandes emisores hacia la República Dominicana, como Estados Unidos, como Francia, como España, como Italia, como Inglaterra, son países muy afectados. Y aquí viene un elemento que tiene que ver con la balanza, tiene que ver con un elemento importante. ¿Hacia dónde van a viajar los turistas cuando decidan viajar? Van a viajar hacia aquellos países que han tenido un buen manejo en lo que tiene que ver con la pandemia localmente. ¿Y aquí tenemos ese buen manejo? La República Dominicana es uno de los países que ha tenido el mejor, uno de los mejores manejos, lo que tiene que ver con el manejo frente al COVID. Primero, a veces te dicen a ti, bueno, yo no me puedo comparar con España, porque España es un país demasiado grande, o no me puedo comparar con Francia, o no me puedo comparar con Estados Unidos o con Canadá. Pero los estadígrafos resolvieron ese problema. ¿Qué hicieron los estadígrafos? Que crearon lo que se llama los, las constantes, los elementos por cada 100.000 habitantes, que es fácil de calcular. Yo por lo menos lo calculo todos los días para ver cómo va la evolución en lo que tiene que ver con el manejo del turismo. ¿Y el resultado te dice que aquí se ha manejado bien? No. Si tú quieres saber cuáles son la cantidad de contagiados y la cantidad de defunciones que tiene cualquier país por cada 100.000 habitantes, tú lo que tienes que hacer es tomar la población de ese país y dividirla entre 100.000. Eso te da una constante. Y si tú quieres saber cuál es la cantidad de defunciones por cada 100.000 habitantes, divide la cantidad de defunciones entre el número que te dio o la constante que te dio de dividir la población entre 100.000 habitantes. Cuando tú comparas cuál es la situación nuestra frente a países como España, te voy a dar por ejemplo un dato. por ejemplo, España tiene ahora mismo 59 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Italia tiene 53, Inglaterra tiene 52, Francia tiene 42, Suecia, un país tan civilizado como Suecia, tiene 36, Suiza, un país tan civilizado como Suiza, con una población tan educada, tiene 19. Alemania, y recuérdate que aquí todos admiramos los discursos de la Merkel para combatir el COVID, Alemania tiene 10 defunciones por cada 100.000 habitantes. ¿Cuánto tiene la República Dominicana? 4.2. Lo que te quiero decir, pero no puede compararnos con Alemania es malo. Óyeme bien, lo que te quiero decir, lo que te quiero decir, el éxito de la pandemia en cualquier país va a estar determinado por el número de defunciones por cada 100.000 habitantes porque al final es que la gente se cure o que la gente se muera y lo importante es que la gente no se muera. En el caso de la República Dominicana hay otro elemento, el sistema sanitario aquí no ha colapsado. Aquí la cantidad de camas disponibles para enfrentar el problema del COVID es aproximadamente de un 40%. Este es un país súper especial, 40% de camas disponibles, pero 3.800 personas en sus casas atendiéndose. 40% de camas disponibles, no. 40% de camas utilizables, 60% de camas disponibles. ¿Por qué? Y 3.800 personas autoatendiéndose en sus casas, pero miren. El éxito del programa que se ha aplicado aquí consiste en lo siguiente, que las personas que están recibiendo tratamientos en sus casas son visitadas por médicos, son llamados permanentemente por médicos, se les envían los medicamentos y por eso en el caso de la República Dominicana, la cantidad de recuperados excede el 50% de los datos que se están dando cada día. Por eso, nos vamos a dar un caso. Cuando tú dices que hay 13.000 contagiados, sin embargo, hay más de 6.500 que se han recuperado de esos que se han contagiado. Nosotros estamos utilizando el mismo procedimiento que está utilizando Israel. el éxito de Israel es el éxito que ha utilizado también la República Dominicana o viceversa, porque el COVID tiene una característica. El COVID llegó a todas para igual. El COVID no ha permitido que nadie aprenda prácticamente de la experiencia del otro. El problema del COVID ha sido, hermano, uno de los problemas ha sido que los países en donde se han tomado las medidas con todo el rigor y que han vuelto a la normalidad han tenido que dar para atrás. ¿No temen que el sector turístico de esta incidencia pueda afectar de una forma que tenga que retrotraernos? Yo te voy a decir una cosa, la República Dominicana siempre ha tenido una característica y la característica que hemos tenido es que todos los pronósticos que han dado los organismos internacionales para aplicarse a la República Dominicana, nosotros siempre hemos quedado mejor de lo que dicen esos organismos internacionales. Ahora, aquí lo que vale son los resultados y los resultados hasta ahora indican que la reapertura gradual que se está aplicando aquí en cuatro fases es una reapertura correcta. En otros lugares no se hizo así. En otros lugares se empezó por la fase cuatro cuando debieron haber empezado por la fase uno. Mira, esa positividad que usted tiene que ha anunciado que aperturaremos en un mes si están dadas las condiciones implica de alguna forma que el gobierno abrirá los puertos y aeropuertos también. Necesito su respuesta en dos minutos cuando vámonos a la primera pausa comercial. Concepción, nosotros no aperturaremos en un mes, el gobierno apertura. Nosotros estaríamos listos antes de un mes ya porque hace casi una semana que lo dije. Ahora, ¿qué es lo importante con esto? Que nosotros estaremos listos. Si el gobierno dice en un mes entramos, nosotros estamos listos. Si dice que es en 45 días, en 45 días entramos. Si dice que es en dos meses, en dos meses entramos. Lo importante es a lo momento mandar ese mensaje fuera de la República Dominicana para que se sepa que la República Dominicana está lista para empezar a trabajar nuevamente y volver a tomar la nueva normalidad en el área del público. Bien, ahora lo entendí mucho mejor. Así que vámonos a una primera pausa comercial. En dos minutos estamos de regreso. Perfecto. Bueno, hermano, te decía antes de irnos a la primera pausa comercial, el gobierno todavía mantiene cerrados los puertos y aeropuertos. Para reiniciar turismo se supone que hay una concatenación entre el esfuerzo de ustedes y el gobierno central para aperturar, ¿o no? Sí, pero todo eso llegará, llegará en el momento que tenga que llegar. En la parte del turismo, acuérdate que estamos en la fase uno, llegará en la fase cuatro. Y es importante que llegue en la fase cuatro porque ya para ese momento habrá una movilidad más grande por parte de la población dominicana que jugará un papel importante porque el turismo interno en todos los países en medio de esta pandemia jugará un papel fundamental en lo que tiene que ver con la dinamización del área económica en materia del turismo. Dice, por ejemplo, la gente de Azonadores que ir a un resort será mucho más garantista que ir a un supermercado. ¿Usted no cree que es atrevido ese criterio? Yo no solamente creo que no es atrevido, yo creo que es absolutamente cierto. De hecho, te voy a dar un dato. Los hoteles, hay algunos hoteles que están operando en la capital. Uno. Dos. ¿Cuántas personas se han contagiado de los empleados que trabajan en los bancos, los que van a los bancos? ¿Cuántas personas se han contagiado en los supermercados? En los hoteles, el distanciamiento es mayor. En los hoteles, la mayor parte de las actividades son actividades al aire libre y precisamente como son actividades al aire libre se dan mucho mayores condiciones para el distanciamiento social. Hay un aspecto que es fundamental en contacto con la naturaleza. Nosotros hemos desarrollado un turismo en contacto con la naturaleza. El turista que visita la República Dominicana, yo diría que el 15 o el 20% de su tiempo lo pasa dentro de los hoteles, pero el 85, el 80% del tiempo lo pasa fuera de los hoteles y en contacto con la naturaleza. Muy bien, muy bien. Mire, yo quisiera pasar a otro tema, porque a usted no se le puede dejar pasar sin tocar otro tema en lo que usted es un experto. Si las elecciones fueran hoy, ¿quién ganaría? Bueno, si las elecciones fueran hoy, fuéramos a doble vuelta, si fueran hoy, pero las elecciones no son hoy. Los políticos dominicanos, a veces, a pesar de toda la experiencia que hay en la República Dominicana en materia democrática, no se dan cuenta que las encuestas, por ejemplo, que se hacen a tres meses, a cuatro meses, a cinco meses, a seis meses de las elecciones, son fotografías del momento, pero que las encuestas se empiezan a afinar en la medida que vamos acercándonos a las elecciones. Solo hay que recordar que en las elecciones del año 2008, cuando Leonel era candidato y Miguel Vargas era candidato, el que permaneció más tiempo en primer lugar fue Miguel Vargas, quien ganó las elecciones, Leonel Fernández. En las elecciones del año 2012, ¿quién permaneció más tiempo en primer lugar? Hipólito Mejía. Hipólito Mejía llegó a tener una diferencia de casi 50%, Hipólito Mejía llegó a tener 62%, y Danilo 28%, ¿quién ganó la presidencia? La ganó, Danilo Mejía. En el caso específico de ahora, aquí ha habido un cambio en el comportamiento de las encuestas de meses anteriores, porque es que aquí ha habido un fenómeno nuevo, y el fenómeno nuevo es la pandemia. Y la pandemia ha servido lamentablemente para definir la personalidad de varios de los candidatos presentes. ¿Ha favorecido la pandemia a Gonzalo Castillo, por ejemplo? Lo ha favorecido por una razón, porque Gonzalo, de todos los aspirantes a la presidencia, es el candidato más solidario que existe. Cuando la pandemia llega a la República Dominicana, aterroriza a todo el mundo, todo el mundo se queda en su casa, todo el mundo se atrichera en su casa. ¿Qué hace Gonzalo Castillo? Gonzalo Castillo se lanza a la calle. Gonzalo Castillo empieza a usar el patrimonio familiar, que es su empresa de aviación privada, para ponerla al servicio de los dominicanos. Mientras otros candidatos se atrincheraron en los salones y en los estar de su casa con su familia, que lo estaban haciendo bien, Gonzalo Castillo se tiró a la calle a proteger, a ayudar a la gente que estaba necesitada en medio de... Gonzalo ha capitalizado el COVID, en términos políticos le ha beneficiado. Gonzalo no ha capitalizado, no ha capitalizado. Sin proponérselo. Gonzalo lo que ha hecho es ser como él es. Hay otros candidatos, ejemplo, mi amigo Luis Abinader. Cuando Luis Abinader dijo que iba a aportar 40 mil pruebas, yo dije, excelente. Cuando dijo que iba a construir un hospital de 200 camas, yo dije, lo felicito. ¿Cuántos hospitales? Bueno, cuando dijo que iba a construir un hospital de 200 habitaciones, yo lo felicité. Cuando dijo que iba a repartir medicamentos para los hospitales, también lo felicité. Ahora, si usted no tiene las cosas para hacerlas, no las anuncie. Las 40 mil pruebas no han aparecido. El hospital de las 200 camas en La Vega no eran 200, eran 20. Las medicinas que se han estado dando en algunos lugares han sido medicina pasada. pero eso yo no se lo atribuyo. Eso lo dice, perdóneme, perdóneme, Francisco, eso es medicina pasada, nadie lo ha podido demostrar. Además, es fácil desde cualquiera a la política poner una medicina pasada. Y para instalar los hospitales, por ejemplo, ha habido demasiados trabajos burocráticos. Usted no cree... Déjame decirte, si el director del centro médico que tú le llevas a una medicina da una declaración diciendo, la medicina que me trajeron es pasada, tú lo que tienes es que mandar una comisión a verificar si de verdad eso es pasado. Pero yo, sin embargo, no critico a Luis por eso. Con las 40.000 muestras yo no lo critico a él. Yo creo que él tiene una gente, parte de su equipo que le dijeron vamos a buscar 40.000 muestras. Las muestras no han aparecido. Parte de su equipo le dijeron mira, son 200 camas, eran 20. Pero no fue él, fue su equipo. ¿Y cómo es que a pesar? Perdóname, lo que construyeron un hospital móvil también en Montecristi que cuando llueve se inunda. No fue Luis que lo fue a construir, fue su equipo. Y la pregunta mía es ¿y con ese equipo es que usted piensa gobernar la República Dominicana en caso de ganar las elecciones? ¿Cómo es posible que a pesar de todas esas bonanzas que usted le da al gobierno y al candidato Leonel Fernández diga, por ejemplo, que es desacertada total la política que ustedes están empleando en el tiempo del coronavirus? ¿De qué partido es Leonel? Yo supongo que es una opinión sensata sin partido porque un hombre... No, pero Leonel es un candidato y está buscando su voto. No se puede criticar por ese tipo de declaración. Yo creo, y además, Leonel también es aliado de la fuerza del PRN. ¿Aliado? Hay candidaturas comunes para estas elecciones que vienen de una gran cantidad de senadores y diputados comunes de los dos partidos. ¿Ustedes lo buscan como aliado para una segunda vuelta? De un aliado al PRN. Ahora, yo te quiero recordar algo a ti. Eres un periodista acucioso, inteligente, profundo. Aquí los caminos están definidos. Aquí, o gana Gonzalo o gana Luis Rabinader. Eso es lo que se ve. No hay posibilidad de una tercera fuerza que pueda sentir. En el caso del PRN, el PRN no es un partido nuevo. El PRN es un grupo político que ya ha gobernado la República Dominicana. Gobernaron la República Dominicana del 78 al 86 ocho años. y como consecuencia de la valoración que tuvo el pueblo de esos ocho años, la gente le dio un castigo de 14 años en la oposición. 14 años. Pero el pueblo a veces perdona y dijo vamos a darle otra oportunidad y le dio otra oportunidad y esa otra oportunidad fue en el año 2000 y gobernaron ese mismo grupo del PRN del 2000 al 2004 y el gobierno fue tan bueno que el castigo va ya por 16 años. Los gobiernos que ha tenido el grupo del PRN en el pasado le han costado 30 años de oposición como castigo. Se está sumando ahí a su favor los gobiernos de Leónel Fernández. Leónel es aliado para esa sumatoria. Hay gobiernos reformistas también. Balaniel fue que ganó en el 86 Balaniel fue que ganó en el 90 pero ese grupo ese grupo su ejercicio de gobierno ha hecho que el pueblo dominicano lo castigue por 30 años. Usted dice que nadie gana en la primera vuelta eso implica de alguna forma que Leónel Fernández podría ser decisorio. Yo no he dicho que nadie gane en primera vuelta Gonzalo va a ganar en primera vuelta. Pero ¿y cómo? ¿Cómo lo hará? A pesar haciendo que yo te voy al interior una gran cantidad de gente del Partido de la Liberación Dominicana está siendo juramentada por Leónel. ¿Cómo usted garantiza eso? A responderte es un éxito. Hoy a veces cuando la gente los candidatos aparecen altos en las encuestas después no se explica por qué perdieron y entonces lo que dicen es que hubo fraude. Eso es el común denominador en la República Dominicana. Pero por suerte Luis Abinader tiene en su interior una figura que lo está apoyando que le puede explicar cómo es eso que es Roberto Salcedo. En las elecciones del 2016 Roberto aspiró alcalde y Domingo Contreras también. Pero en la encuesta que lo medimos a los dos Roberto tenía 68% y el Comité Político retiró a Domingo Contreras. 45 días antes de las elecciones David Collado ni pintaba en las encuestas. ¿Quién fue el alcalde que ganó esas elecciones? David Collado porque ya en la República Dominicana al final es que se definen realmente las elecciones. Ahora hay una tendencia perdóname de crecimiento por parte de Gonzalo Castillo sostenida en el tiempo que Luis no ha podido alcanzar. En esa tesis suya usted no ha puesto en evidencia por ejemplo que hay una razón que se da en todos los procesos que es el hartazgo de la gente. Tanto tiempo gobernando el PLD favorece a que la gente se jarte se canse y quiera un gobierno diferente. Es lo que pasó por ejemplo con el caso de Roberto Salcedo versus David Collado. La gente de alguna forma también estaba cansada. Entonces no se puede aplicar aquí que Luis Sabinader con el apoyo más de Leonel Fernández pueda sobrepasar todo eso. Salomón. Oye, 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 oye que nombre tú tienes. Salomón, el de un sabio. Salomón, de lo bueno. Nadie se cansa. Un hombre que está casado con una mujer tiene 20 años de casado. Le gusta su mujer. Ama a su mujer. Es una mujer buena. La pregunta es ¿y por qué la va a cambiar? No, la gente no se cansa. La gente se cansa de los malos. Hubo un gobierno de ese grupo del PRM que gobernó solo cuatro años. La gente no votó por el PLD porque se cansó de ese gobierno. Si no se cansó por los daños que causó a la economía y al bienestar de la gente, la gente no está cansada del PLD. Y si la gente estuviese, perdóname, cansada del PLD, Danilo Medina no tuviera hoy casi un 70% de aprobación en la gestión de gobierno que está realizando. ¿Usted cree que si hacemos una encuesta ahora, Danilo tiene un 70% de aprobación? Bueno, a lo mejor no tiene 70% y tiene 68%. La última que... Tiene... Mire, se ha estado criticando mucho que, por ejemplo, Margarita, vicepresidenta de la República, que tiene un cargo que no fue electo sino que se lo impuso, que se lo puso el presidente para dividir los planes sociales. Eso crea una balanza desigual y favorece a ella como candidato violando la Constitución. Usted es abogado. En la República Dominicana los cargos electivos nunca han tomado licencia. No te pregunto. No, no es el cargo del vicepresidente el que se cuestiona. No deja que te responda. No vas a poder escuchar. Todos los senadores que hoy son candidatos a senadores ¿están renunciando? No. ¿Que son electivos eso? Perdóname. Cuando una persona es presidente del Senado y aspira a reelegirse, ¿ha renunciado, ha tomado licencia alguna vez? No. Ahora, en el caso de Margarita, yo te voy a decir lo siguiente. Otra cosa, hay presidentes que han ido por la reelección, han administrado el país y no han tomado licencia. Pero es la ley que dice. Lo que no estoy diciendo, perdóname hermano, que es una ley. Pero déjame explicarte. Administra en el país y no toma licencia. Ahora, la pregunta es, ¿queremos que Margarita tome licencia? Muy bien. No, pero perdóname hermano, es que lo está desenfocando. No es que Margarita tome licencia de su candidatura vicepresidencial que es electa y legítima. Es del cargo de dirigir los planes sociales. La tiene, la tiene. Primero, Margarita no está en campaña. Gonzalo prácticamente no está en campaña. Que no está en campaña. Que no está en campaña. Ese es un error, solicitarle a Margarita que haga, que tome licencia. Porque si toma licencia, se va a ocupar el día entero en campaña electoral. Yo mismo, siempre que dirigí campaña, en los últimos tiempos, no tomaba licencia. Y no tomaba licencia. Y no tomaba licencia porque la oposición que era más inteligente en ese momento no lo pedía. Pero eso es lo que... Rodrigo, obligatoriamente tengo que irme a una segunda pausa comercial. Adelante. Continuamos ahí mismo. Perfecto. Muy bien. Continuamos en esta interesante entrevista con Francisco Aver García. Antes de irnos a pausa, le decía que no se está criticando, no se pretende invalidar a la vicepresidenta de la República, sino a la directora de todos esos planes sociales que reditúan, que benefician a un candidato versus los demás. Mira, si alguien me dijera a mí que la vicepresidenta le saca provecho político a la función que está desempeñando, muy bien. Pero yo lo que he visto es que esa función que ha ejercido la vicepresidencia, lo que tiene que ver con el manejo de los planes sociales, se ha hecho de una manera transparente, diáfana, sin politiquería y no se está utilizando solo para ayudar a aquellos sectores que son vinculados al partido de gobierno. En este caso, los planes sociales se ejecutan para beneficiar a toda la población. Y en su momento, la doctora Margarita Sedeño dará una declaración sobre este particular. Mire, ¿cómo es posible, por ejemplo, que usted afirme aquí de esa forma tan vehemente como tal como usted, que Gonzalo ganará en la primera vuelta, pero una gran cantidad de peleadistas se van a las filas de Lionel? ¿Es cierto o qué está pasando? Mira, yo de verdad no estoy entendiendo eso de que una gran cantidad de peleadistas se vayan a la fila de Lionel. Hay personas que hace un año están con Lionel y hoy lo están juramentando con Lionel. Por ejemplo, el caso de el excompañero, el amigo Gedeón Santos. Gedeón tenía más de un año apoyando a Lionel y sin embargo hicieron una rueda de prensa para juramentar a Gedeón. Entonces, lo que se está tratando con eso es efectos de carácter publicitario. Todo eso es válido. En una campaña electoral, todo lo que no sea negativo, lo que te beneficie a ti, pero que no sea negativo es válido. Yo eso lo veo así. No hay exodo. Los peleadistas, los peleadistas que en un momento apoyaron a Lionel, que la mayoría estaban dentro del gobierno, hoy sí están claros de una cosa. Quien está haciendo causa común con el PRM es Lionel. Si el PRM gana las elecciones, en la primera semana de gobierno del PRM, del 16 de agosto al 23 de agosto, no queda un solo peleadista en la administración pública. A los peleadistas en la administración pública, le harían lo mismo que han hecho los alcaldes, la mayoría de alcaldes que ha ganado por primera vez sustituyendo alcaldes del PLD, que prácticamente han barrido con todos los funcionarios, con los empleados, no importa el nivel de esos empleados, no importa si están haciendo un buen trabajo. Eso no lo ha hecho nunca el PLD. El PLD ha llegado a las posiciones y ha respetado el trabajo correcto que han desarrollado los empleados. Ha hecho las sustituciones correspondientes, pero nunca hemos aplicado aplanadora para barrer con todos los empleados. Usted es un hombre que siempre ha manejado muchos datos. ¿Cuántos senadores usted cree que sacará el Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, nosotros ahora mismo nuestra meta es trabajar para repetir lo que tenemos. Pero en el pronóstico con las evaluaciones que tenemos hasta este momento, nosotros andamos entre 25 y 26 senadores. Al día de hoy, obvio, las elecciones no son hoy. De aquí hacia allá. Acuérdate que unas elecciones se ganan con dos características. Siempre lo he dicho. Lo digo para los de nosotros y para los que no son de nosotros. Una campaña se gana con los aciertos que tú tengas y con los errores que cometan los contrarios. En el caso del compañero Gonzalo Castillo, el compañero Gonzalo Castillo va por el camino correcto. Va haciendo las acciones que hay que hacer en cada momento. Es un candidato que no está ofendiendo a nadie, que no está agrediendo, que no le está haciendo campaña negativa a nadie. El PRM se quejaba porque Gonzalo no hablaba. Gonzalo fue a un programa y ahora resulta que están despavoridos por la... entraron a la Cámara latinoamericana y supuestamente él dijo no, yo no puedo ir ahí, déjame mandar a Francisco Javier que es pico de oro. ¿Es cierto eso? Imposible. Esos son cuentos de camino, esas son bolas que están tirando. Son bolas. Y te voy a decir una cosa, Gonzalo es un hombre de Estado, ha sido exitoso a nivel privado y ha sido exitoso en lo que tiene que ver con la gestión pública. A nivel privado pero con el apoyo del gobierno. Gonzalo es un hombre que ha sido exitoso en la administración pública. Si Luis Abinader si el amigo Luis Abinader hubiera sido presidente de este país hoy cuando el petróleo estaba a 30 dólares Luis dijo que el gobierno tenía que comprar a futuro todo el petróleo de este año el petróleo está a 8 dólares ¿Tú sabes cuánto hubiese perdido la República Dominicana? 2.200 millones de dólares. Eso es un escándulo suyo. En estos momentos tan decisivos para la economía de la República Dominicana las manos que vayan a dirigir los destinos del país no puede ser cualquiera. Luis que le aseguro hermano mío. Escúchame, Luis puede tener buenas intenciones pero Luis no tiene equipo para dirigir un país como la República Dominicana en este momento. Yo lo que le aseguro que yo con un gobierno que me ayude que me preste por lo menos 1.600 millones como a Gonzalo yo fuera tan exitoso en términos personal como él o quizás un chismazo. ¿Usted no cree que ese éxito depende también del momento que te ha tocado? Lo primero es que el gobierno nunca le ha apretado un centavo a Gonzalo. Un banco de reserva 1.600 millones El banco de reserva es un banco y el Banco Popular es otro y el Banco HD Perdóname, aquí hay empresarios que el banco de reserva no le ha apretado 1.600 ni le ha apretado 500. Aquí hay empresarios que le ha apretado 5.000 Con las debidas garantías La diferencia es que Gonzalo no tenía las debidas garantías El banco de reserva no presta nada si no tiene la garantía Lo que pasa es que eso que tú estás diciendo eso es parte de la campaña negativa campaña sucia que se usa contra Gonzalo ¿Por qué esa campaña no había salido anteriormente? ¿Tú sabes por qué no había salido anteriormente? Dígamelo El PRM no había sentido sobre su sombro el peso de la derrota que está sintiendo hoy porque el PRM creía de verdad que como las cosas iban ellos iban a ganar las elecciones y entonces entendían que no era necesario recubrir a ese tipo de cosas Me gustaría su opinión en torno al voto perdóname del dominicano en el exterior se está hablando mucho se dice que el PLD no quiere que se materialice esa posibilidad En primer lugar esa es una conquista de los dominicanos que están en el exterior los dominicanos que están en el exterior es una comunidad diferente a otras comunidades de nacionales que están en el exterior de otros países los dominicanos que están fuera del país mantienen es como una especie de cordón umbilical permanente con los dominicanos que viven aquí sus aportes a la economía son determinantes ese derecho que nos han ganado hay que hacer todo lo posible porque se mantenga nosotros somos partidarios de que los dominicanos que viven fuera del país puedan ejercer el derecho al voto para estas elecciones del 5 de junio tomando todas las previsiones en materia de protocolo de salud que le permita por eso nosotros solicitamos a la junta central electoral que es la que al final decide pero que la junta central electoral utilice todos los mecanismos necesarios para que los dominicanos en el exterior puedan expresarse el día 5 de julio a favor del partido y de los candidatos de su preferencia o sea que ustedes favorecen el voto en el exterior no hay objeción por parte del gobierno ¿qué porcentaje usted cree que tiene el PLD? el PLD favorece el voto en el exterior ¿pero usted cree que tiene un porcentaje mayor que los demás en esa urbe? en el voto en el exterior te voy a decir una cosa yo a veces oigo la gente del PRM creyéndose que ellos van a servirse con la cuchara antes de los resultados del 5 de julio en el exterior pero parece que ellos no tienen los resultados de las elecciones anteriores ellos deberían buscar los resultados de las elecciones anteriores y después que lo lean después que lo lean porque aquí la posición del PRM no es porque ellos quieren que los dominicanos en el exterior voten son posiciones demagógicas como algunas autoridades no es solo el PRM ¿por qué usted encresta al PRM cuando Leonel y todos los demás partidos tienen la misma casitura? en Nueva York es una de las ciudades donde más ha impactado lamentablemente esta pandemia había posiciones encontradas de autoridades locales de Nueva York el PRM saque el argumento de que el PLD no quiere que Nueva York se vote nosotros nosotros sí queremos que Nueva York New Jersey que en Boston que en Miami que en España y que en todos los países donde haya posibilidad de que los dominicanos voten ejerzan el derecho al voto para mí ha sido un inmenso placer tenerte aquí en mi programa Verdad es al aire hace tiempo que estaba detrás de eso pues ya lo logramos tienes las puertas abiertas para cada vez que quieras participar espero que la parte que no pude hablar porque tú no me dejaste me invita a tener un pico de oro si te dejan bien un placer encantado hermano gracias a ti Adolfo